El Consejo Editorial de Huracán llevó a cabo un encuentro liderado por la rectora Alta Hooker, con el propósito de fortalecer los procesos de articulación de las revistas institucionales Ciencia e Interculturalidad y Revista Universitaria del Caribe. Queremos continuar estando en el top rating de las revistas más revisadas en Nicaragua. Queremos seguir siendo reconocidos por las instancias que regulan estos procesos como una de las mejores revistas de Nicaragua. Hemos avanzado muchísimo en el proceso de verificación, se dio a conocer todo lo que hemos avanzado con la investigación. Otra cuestión muy importante es que todas nuestras investigaciones son de impacto, Entonces nuestros artículos se basan en las realidades y las necesidades de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades mestizas de la costa caribe. Nosotros esperamos que se impulse mucho más la investigación propia, las metodologías propias. Entonces esperamos que de aquí a un tiempo podamos ver mayores artículos publicados de investigaciones que se hicieron con CRISAD. De manera que estemos todos unidos y vinculados a promocionar la investigación CRISAD y a publicar sobre las investigaciones CRISAD. En este importante encuentro se vivenció un intercambio de análisis y reflexiones de cara a mejorar en los procesos editoriales para continuar siendo un referente nacional e internacional en el caminar investigativo. Las revistas son esenciales en esa parte porque visibiliza al mundo el quehacer de la universidad, tanto sus investigaciones, tanto como tesis doctorales, tesis de máster, todo lo que tiene el quehacer de la universidad es visibilizado en las revistas. Y estas reuniones así nos ayudan a fortalecer esos procesos. Hay un claro alineamiento y una transición que ocurre en estos tiempos modernos. Ya no es la parte física impresa, ahora casi la mayoría de las consultas y las visualizaciones son en líneas. Y estar en línea requiere de muchos criterios. Cada año o cada semestre va cambiando. Y en esa parte Huracán quiere estar a la barguarde, quiere seguir para seguir creciendo. Entonces uno de esos criterios también más importantes es la parte de los autores, la parte de los temas, el contenido que se va a presentar, ¿verdad? Para que nuestras revistas estén en línea se requiere todo ese proceso. Esta Casa de Estudios Superiores Interculturales seguirá fortaleciendo estos espacios de la mano de las comunidades de la Costa Caribe para visibilizar los procesos investigativos desde los propios saberes, conocimientos y prácticas de las comunidades. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.